El jugador mundo más rápido y estable fue... Joaquín Pino, segundo día consecutivo. Ayer figura en el triunfo ante el Basquet-Ussé. Hoy figura nuevamente en este meritorio triunfo. Sufrido hasta el final de Puente Alto, porque pocos apostaban una vez concluida la primera mitad y con una ventaja de 16 puntos para los Leones, que Puente pudiera dar la vuelta sin Claudio Cabrera, sin Erick Carrasco desde el inicio, con una banca muy corta logran este triunfo, que lo celebran con todo. Me imagino que muy felices, Joaquín. Sí, buenas noches. Contentos por el triunfo. Creo que tuvimos dos victorias bastante buenas. Creo que hicimos el papel correcto en defensa y tanto en ataque. Creo que en mí particular y en varios muchachos, creo que somos juveniles. Todavía nos pasa que cometemos muchos errores al final. Tal vez nos costaba el partido, pero creo que supimos cerrarlo con algunas experiencias, como Toni, que es un experimentado jugador Uruguay. Creo que la base de eso, los muchachos tampoco, como lo decía ayer, veníamos con el cuchillo entre los dientes porque no podíamos perder. Queríamos estar entre lo más arriba de playoff. Así que eso, hacerlo todo para sumar el triunfo. Lo decía Pablo Árez, un equipo muy joven. Hoy casi todos sus 23. Claudio Cabrera, el único adulto de este equipo, más el aporte extranjero. Sin embargo, supieron manejarlo durante la segunda parte de este juego. Ahí se vio un equipo sólido. No les pasó la cuenta el desgaste físico anoche en San Carlos de Apoquindo. Me imagino que es solo saldo positivo esta victoria. Sí, o sea, era lo que te decía al principio. Creo que ahora nos estamos caracterizando por ser un equipo más guerrillo en defensa. Creo que de ir a buscarlo arriba, creo que los entrenamientos son bastante fuertes, como para rendir, por ejemplo, dos días seguidos de la misma intensidad. Y gracias al PF, que nos mantiene en una condición física, creo, estable. Y no, más que nada de eso, creo que seguimos el mismo plan de juego de ayer. Creo que le bajamos el goleo a Tom Álvarez, que es un gran tirador de tres puntos. Darrell Jones, creo que la pintura de ellos fueron fuertes por algunos momentos, pero creo que supimos manejarlo de mejor manera en los momentos finales. Continúa la ilusión y muy a tope, porque cada triunfo va alimentando esa esperanza de meterse en la postemporada. Tú lo decías ayer, el primer gran objetivo de este equipo. Sí, o sea, hay que ir victoria a victoria y paso a paso, porque si no, si nos preocupamos de un rival que no es tan bueno, tal vez, nos vamos a perder y podemos perder la chance de estar en playoff. Entonces tenemos que ir con todo cada partido. Felicitaciones, Joaquín. Mérito de la figura del juego de Dic, que este triunfa a quien quiera. Muchas gracias a mi familia, a mi polola que me vino a ver, y más que nada a mi familia, que siempre me apoya, me manda mensajes. Creo que estar lejos de casa igual es un mérito y que me extrañen, así que se los dedico a ellos, así que muchas gracias por apoyarme. Felicitaciones, Joaquín. Buenas noches. Gran rendimiento.